Apre es la Asociación de Productores de Renacimiento, una asociación que fue creada en el año 1992. La idea era, de los grandes visionarios que existen hoy, socios fundadores, de implementar el mejoramiento de la caficultura a nivel de la región. Dentro de ello está la capacitación a los productores en diferentes áreas, en las áreas de producción, de variedades, de comercialización y control de calidad. Y durante todos estos años se ha venido implementando, de modo tal también que muchos de los asociados han tomado el relevo generacional y han continuado con la actividad que previamente hacían sus padres. Apre está constituido actualmente por 68 productores, pequeños productores de 1, 3, 5 hectáreas, pequeños productores medianamente. Tenemos unos productores de 10, 15 hectáreas, hasta 30 hectáreas y también productores de mayor cantidad de hectáreas. Y la altura que se maneja principalmente va desde los 800 metros hasta los 1,800 metros sobre el nivel del mar. Lo que nos permite tener una variedad en cuanto a lo que conlleva perfiles de tazas, variedades, también mayor parque cafetalero. Y eso nos ha ayudado bastante también. Apre ha ayudado a muchos de los productores a comercializar sus productos, a poder tener esa ventana que permita que la asociación pueda no solamente estar en mercados nacionales, sino en mercados internacionales.